Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? ¿Qué pasó? Por bajar la ropa. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! ¡Mamá! ...de ataques pasivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Todo está a ver. Con atención, por favor. La prohibida presencia de ciudadanos en la vía pública. Tampoco tiene señal. No puedo llamar a la ingresa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. ¡Regresen de su casa! ¡Mamá! No queremos más muertos. No queremos más dolor. No queremos más muertos.